Hoy va a ser el día más feliz de mi vida. Hasta que llegaron ellos. ¿Eres bueno con las armas? No es mi fuerte. ¿Y cuál es tu fuerte, soldado? Es que yo no tengo fuerte, es mi capitán. Madre mía. Y el dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas. ¡A nuestro señor Jesús por la sangre del pacto eterno! ¡A él ya lo aplaudimos los siglos de los siglos! ¡Amen!